¿Qué es el Tres Aguas Festival? Tres Aguas Festival es un festival que representa a gente y culturas de origen del Caribe, del Atlántico y del Pacífico. Por eso el nombre Tres Aguas genera eso de la unión, la libertad y el mestizaje presente en un evento cultural. Nos conocimos acá, París, fue la ciudad que nos reunió. Me impresionó la curiosidad que tenían los franceses por la música, por la word music, por todo lo que es la música tradicional. Entre franceses y venezolanos hay un, vamos a decir, un fondo común allí del mundo latino, pues, ¿no? Eso es lo que es. ¡Gracias!